La parábola que representa la gráfica de una función cuadrática, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, intersecta el eje de las ordenadas en el punto A es igual a 0,3. A ver, la intersección del eje de las ordenadas es el eje Y, y la intersección es el punto 0,3, y tiene su vértice el punto, a ver, nos está dando el vértice, el punto B, que es el menos 2, como menos 1. ¿Cuál de las siguientes funciones con dominio en el conjunto de los números reales está asociada a esta parábola? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Si el punto de intersección con el eje de las ordenadas, o el eje Y, es este punto, significa que la intersección es el Y igual 3. Entonces, a este valor se le llama coeficiente de posición. Y en la parábola está indicado en el valor de C. O sea, si tenemos una parábola de la forma AX cuadrado más BX más C, significa que este valor es S, el 3, que es la intersección con el eje Y. Por lo tanto, la única que cumple en este momento es la A y la B. Lo siguiente, me dice que mi vértice es el punto, menos 2, menos 1. Para obtener el vértice, la fórmula es menos B partido por 2A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar una de las ecuaciones. Vamos a probar la de abajo. Vamos a decir, X es igual a menos B, pero B es 4 partido por 2, por A, que en este caso es un 1. Y me parece que esto corresponde a menos 2. Si nos damos cuenta, ya nos dio menos 2, pero veamos si al evaluar en esa función, que es MX, al evaluar el menos 2, obtengo su imagen que es menos 1. Entonces, va a ser menos 2 al cuadrado más 4 por X, que es menos 2 más 3. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por menos 2 es menos 8, más 3, y me parece que esto corresponde a menos 1. Aquí lo tenemos función, pero realmente es M, pero yo aquí indiqué que era función. Y me parece que sí, me dio la imagen. Por lo tanto, significa que el vértice es el punto menos 2, menos 1, ya, V de vértice. Ah, entonces corresponde. La alternativa correcta, entonces, es 3 para el coeficiente de posición, y me cumple el vértice. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Nuestra alternativa correcta, luego la única alternativa correcta es la parte 4 por X.